Seguimos con el curso de Coldin y esta vez lo que vamos a intentar hacer es explicar el concepto de interfaces. Aquellos que vengáis de Java es básicamente lo mismo, pero aquellos que no venís de Java o que no conocéis esta parte de programación orientada a objetos, yo creo que os va a resultar lo suficientemente interesante, así que vamos a ver un poquito primero la parte de la presentación. Aquellos que vengáis de Java no os tengo que explicar nada. Hola, son las mismas interfaces. Ya veréis que se hacen de una manera un poquito diferente, pero bueno, veréis un poquito por donde van los temas. Pero básicamente lo que permiten hacer es poder definir lo que serían diferentes propiedades y métodos que algunos pueden estar implementados, otros no, muy similares a las nuevas versiones que tenemos de Java, y tendrían ciertas similidades a lo que habitualmente se suele denominar una clase de tipo abstracto. Lo único que en este caso, ya sabéis, como en Java y en Coldin podemos heredar de diferentes sitios, pero ya veréis que tenemos una serie de ventajas. Entonces, ¿cómo funciona esta historia? Fijaos, ¿vale? La idea para nosotros es que podemos definir, si os dais cuenta, en vez de definir la palabra reservada class, utilizamos la palabra interface. Lo que hacemos es luego colocar el nombre de interface, en este caso solemos seguir un poco la lógica de cómo se nombran las cosas en Java. Intentamos seguir la misma lógica que tenemos con las clases, es decir, utilizamos la primera letra de cada palabra en mayúscula, mayúscula, ¿no? Como en este caso myinterface, la M y la I latina, ¿no? La haríamos en mayúscula, y dentro lo que colocamos es un abre llave y cierra llave. Ese sería el bloque de código funcional que tenemos para las interfaces. Una vez que las declaramos, lo que podríamos llegar a hacer sería declarar, en nuestro caso, un determinado conjunto de propiedades, perfectamente, simplemente sería declarar la propiedad y ya está. Y luego, por otro lado, podríamos disponer de métodos implementados o métodos abstractos, ¿vale? En este caso, el método que veis aquí, como funbar, ¿no? Sería un método que yo lo... simplemente es un método que se llama de una determinada, pero no se le pasa ningún argumento ni devuelve ningún valor. O sea, sería en este caso la definición de un método abstracto, ¿vale? Sin embargo, veis que otra de las partes interesantes que ha tenido Kotlin desde el principio es la posibilidad de poder crear o poder dejar lo que serían métodos ya implementados, ¿no? Como veis, en este caso tendría un método foo que lo único que hace es imprimir foo por pantalla, ¿vale? Entonces, hasta aquí tendríamos más o menos lo que sería la parte fundamental, ¿vale? Entonces, vamos a ver esto un poquito dentro de los ejemplos para que le echéis un vistacillo y así, ¿vale? Para que lo veáis un poquito claro. Si os dais cuenta, una de las partes que tenemos aquí de manera fundamental es la posibilidad de poder gestionar lo que sería una interfaz. En este caso veis que tengo declarado una interfaz de este estilo, ¿no? Que es el mismo que habéis visto dentro de la parte de la presentación. Y yo lo que puedo hacer es declarar objetos, que seríamos como variables, que dependen de esa interfaz, ¿vale? ¿Cómo lo haría? ¿Cómo se haría en este caso? Fijaos, ¿no? Yo aquí lo tendría declarado como un varme objeto, le tendría que indicar el tipo del dato que manejo, lo implicaría un igual y si os dais cuenta yo aquí le colocaría object. Que esto sería como la definición de un objeto, ¿vale? De una manera un poquito similar a como se suele hacer directamente en JSON, ¿no? Abre llave, cierra llave y empiezas a meter cosas dentro. Pues esto es lo mismo. Yo diría que es un objeto de tipo myinterface y aquí lo que tendría que definir en este caso sería aquellos métodos o aquellas cosas que yo quisiera llegar a hacer algún tipo de override, ¿no? ¿Podría quitar esto de aquí? Hombre, pues teóricamente podría hacerlo, pero veis que se me queja y me dice, oye, es que tienes que implementar todos los miembros. Y te dice, oye, tendrías que implementar la propiedad prop de tipo entero. Y ves que aquí me dejaría algún tipo de get y aquí podría devolver un determinado valor, pues por ejemplo el propio valor de prop, ¿no? ¿Por qué me obliga a esto? Pues porque yo aunque declaro esto tendría que declarar las funciones que me permitan hacer uso de ese valor, ¿no? Por otro lado, ¿qué es lo que tendría que hacer? Pues evidentemente si yo tengo un método llamado foo, ese método no tengo por qué implementarlo porque ya vendría preimplementado, pero sí tendría que implementar, como estáis viendo aquí, aquellos métodos que no estuviesen implementados de manera previa, como por ejemplo el método var que estáis viendo aquí. Por lo tanto, tengo que hacer un overwrite de la propiedad y tengo que hacer, en este caso, un overwrite también del método, ¿no? ¿Cómo podría acceder a esos datos? Muy sencillo. Como si fuera ahora mismo un objeto normal y corriente. Sería el nombre de objeto, punto nombre de propiedad, o nombre de objeto, punto, y el nombre del método que nosotros tenemos definido. Entonces, en este caso, si os dais cuenta, es en una manera relativamente sencilla de poder manejar y de poder hacer, ¿vale? Entonces, sería como declarar un objeto casi sin declarar la clase, ¿no? Dejando algunas cosas a la conveniencia, ¿no? De la persona que quiera coger ese objeto y ya está, ¿no? Con esto sería más o menos de manera sencilla. Evidentemente también podemos hacer herencia entre interfaces, es decir, podemos tener un interfaz que herede de otro interfaz diferente. Fijaos, ¿no? En este caso podría colocar un interfaz llamado, bueno, una clase llamada child, que heredaría de un interfaz. Que eso sería como cuando nosotros hacemos en Java un implement, ¿no? Cuando decimos que tal clase implementa un determinado interfaz. Que sería como heredar, de alguna manera, ¿no? El contenido de ese interfaz. ¿Qué tendría que hacer aquí? Pues declarar, por ejemplo, que la propiedad que nosotros hemos declarado así, de manera abstracta, ¿no? Darle un determinado valor predeterminado con este override, como habéis visto. Y luego por el otro lado podríamos llegar a tener la implementación de esa función var con simplemente un println var y ya está. Y con esto más o menos lo tendríamos. Es decir, tendríamos que implementar todo aquello que sea abstracto dentro del interfaz que nosotros estamos definiendo. Evidentemente esto a partir de aquí podría llegar a hacerlo perfectamente. Bueno, veis que este sería el ejemplillo que veis aquí. ¿Y cuáles serían los ejemplos, no? Ejemplo de uso de la clase child, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo el uso de la clase child, significa que primero tendría que declarar un objeto de la clase child. Objeto child, ¿vale? ¿Vale? Tal como lo tenéis aquí. Y lo que haríamos a partir de aquí sería muy sencillo. Sería declarar un objeto de la clase child, ¿vale? Escribiría aquí child, ¿vale? Declararía el objeto y lo inicializaría. Cosas que tiene el objeto de tipo child, ya os he dicho, ¿no? En este caso, si hereda interface, tendría que tener una propiedad. Por lo tanto, podría hacer un println de objeto child, ¿vale? Punto prop, perfectamente. ¿Veis, no? Y si yo ejecuto esto, voy a dejar esto comentado de momento para poder ejecutar directamente esto, este clase 6, ¿vale? Bueno, voy a ejecutarlo para que lo veáis. Y veis que aquí abajo, tal como va a terminar de compilar y ejecutar, veremos que efectivamente nos debería sacar inicialmente el valor 29 por pantalla a la hora de poder establecer eso, ¿vale? Entonces, bueno, aquí me ha dado algún pequeño... Ah, vale, será seguramente por este getprop que yo le he colocado aquí, en esta línea de aquí, ¿vale? Vale, aquí le voy a decir que me devuelva... Por ejemplo, voy a decir que me devuelva 23, por ejemplo, ¿vale? Y ya está. Lo ejecutaría y yo creo que ahora ya no nos debería dar problema. Vale, ¿veis, no? En el caso de que a mí me quiera devolver un valor, le voy a decir que por defecto me tendría que devolver 23, que esto sería lo que nosotros tendríamos definido aquí con este interface, con este objeto que habéis visto por aquí más arriba, ¿vale? Que es el que yo he declarado. Y ahora, aquí por abajo veis que efectivamente se me devolvería el valor 29, que era lo que os decía yo por aquí. ¿Cosas que puedo hacer también con este objeto? Pues si este objeto debería de interface, debería tener un método foo, por lo tanto debería ser capaz de poder ejecutarlo con un objeto child.foo. Y si otra vez yo lo ejecuto, al final tendría que imprimirme un foo por pantalla. Esta implementación, como veis, sería la implementación por defecto que yo tendría colocado dentro del interfaz, ¿no? Podría llegar a modificarlo perfectamente con un override, ¿no? En el caso de la función var, en este caso, tal como lo tengo definido, tengo que utilizar la implementación que yo he hecho dentro de la clase child, en este caso. Debido a que lo he hecho, significa que yo puedo llegar a colocar métodos dentro de esa clase, ¿no? Otra vez, si yo llamo objeto child.var, en este caso, pues debería de imprimir var directamente por pantalla y no nos tendría que dar ningún tipo de problema. Veis que efectivamente imprime var por pantalla y ya está. Y con esto, más o menos, ya lo tendríamos hecho. Os dais cuenta que en este caso tengo una clase que hereda el interfaz y, por lo tanto, tiene todo lo que tenía en ese interfaz, más aquellas cosas que yo quiera colocar al respecto. Y aquí podría colocar cualquier propiedad, cualquier método, una función constructora, es decir, cualquier cosa que se me ocurra debería ser capaz de poder colocarlo directamente por aquí, ¿vale? Volvemos a la presentación. Si os dais cuenta, a partir de aquí, ¿vale? Cositas que yo sería capaz de poder hacer. Claro, si yo quiero hacer una herencia de un interfaz, yo puedo hacerlo con una herencia normal de otra clase o puedo hacer una herencia de un interfaz normal y correcto. Fijaos en este caso, ¿no? Yo por aquí tengo definido un interfaz A, que veis que tiene declarado un método foo y un método var, ¿vale? El método foo está implementado y el método var está sin implementar, ¿vale? Luego veis que por otro lado tengo un interfaz llamado B, que tiene un método... Uy, perdón. Un método llamado foo que tiene implementado y luego tiene un método var que está implementado también, ¿vale? Y yo aquí tengo una clase llamada C, ¿vale? Como estáis viendo aquí, ¿vale? Que hereda de A, por lo tanto, si hereda de A y A tenía un método sin implementar, si yo quiero crear una clase y poder crear objetos de ella, debería ser capaz de poder implementar el interfaz que a mí me queda. Es decir, por ejemplo, yo aquí podría hacer... Para que me entendáis, ¿no? Podría crear un objeto, sería objeto C, ¿vale? Que sería new de la clase C, ¿vale? ¿Entendéis, no? Y yo aquí se supone que tendría que ser capaz de poder ejecutar todo lo que tiene A. Es decir, debería ser capaz de poder ejecutar un objeto C.var y un objeto C.fun, ¿no? Que serían los dos métodos que se supone que estarían definidos dentro de este interfaz, ¿vale? Como la clase C no tiene definido nada más, pues no podría llegar a ejecutarlo. ¿Yo podría llegar a meter cosas aquí? Perfectamente, podría hacer otra función, por ejemplo, una función imprime algo, ¿vale? Y simplemente esta función podría ser, por ejemplo, un println, ¿vale? De algo, ¿vale? Imprimiríamos algo. Es decir, no solamente podemos crear métodos, porque estamos en una clase, no solamente tenemos que utilizar única y exclusivamente los métodos, ¿no? Aquellas cosas que nos vengan desde el interfaz, sino que podemos implementar los nuestros propios, ¿vale? Entonces podría colocar aquí, objeto C.imprime algo, y nos debería imprimir algo por pantalla. Si vuelvo a ejecutarlo otra vez, deberíamos ser capaces de poder verlo teóricamente sin ningún problema, ¿no? Y veis que aquí efectivamente imprime algo, ¿no? Que es lo que estáis viendo por aquí, ¿vale? Vamos a colocar aquí el pl, ¿no? Para que no se junte, ¿vale? Y arriba está el println también, para que no se junte y ya estaría, ¿vale? Entonces, si os dais cuenta, vamos a meterlo también aquí y aquí, ¿vale? Para que lo veáis. Y luego, una vez que tenemos establecido esto, lo que tendríamos que hacer sería, podemos hacer herencia múltiple perfectamente, fijaos, ¿no? Es decir, yo tal como lo tengo colocado aquí, si os dais cuenta, tengo una clase D que hereda de dos interfaces diferentes. En este caso, el interfaz A y el interfaz B. Entonces yo podría crear un objeto, por ejemplo, ¿vale? Val, objeto D, ¿vale? Y yo podría decirle que, la creo con D, con el nombre de la clase que yo tengo definido, y se supone que debería tener disponible, veis aquí, un FU y un VAR. Claro, ¿qué estoy haciendo aquí? Si os dais cuenta, sería como una especie de herencia. Porque ya como lo tengo definido, tengo definida una función FU, ¿veis? Que no devuelve nada. Pero que en este caso podría llamar primero al método de A de FU y luego al método de B de FU, ¿vale? Entonces si yo ejecuto aquí, por ejemplo, el objeto D, ¿vale? Punto FU, debería sacarme primero lo que hiciera el método FU, ¿vale? Que veis que aquí imprimiría una A y veis que aquí imprimiría una B. Entonces tendría que imprimirme primero una A y luego una B. Si yo ejecuto esto, debería ser capaz de poder ejecutar los dos métodos a la vez, ¿veis, no? Que primero me imprime una A y luego me imprime una B, ¿vale? Entonces en este caso lo tendría más o menos definido y sin muchos problemas, ¿vale? Otra de las cuestiones interesantes dentro de todo esto, bueno, lo del tema que podéis ver aquí, de que yo puedo definir un interfaz y luego poder utilizarlo directamente aquí. Pero bueno, yo creo que más o menos con lo que hemos dado nos puede servir un poquito de base, ¿vale? Es decir, si os dais cuenta, una de las partadas más interesantes del tema de las interfaces es que podemos llegar a utilizar en un determinado punto un interfaz que pueda tener una implementación predeterminada de cosas, y otras cosas no, por ejemplo. Y nosotros podemos heredar de esa interfaz con esa implementación por defecto y solamente tener que implementar aquellos métodos que nosotros sean obligatorios de implementación o porque no vengan implementados directamente desde interfaz. Y luego veis que también nos permite que nosotros podemos heredar o implementar, ¿no? De dos interfaces diferentes el código que nosotros tenemos y luego podemos hacer referencia a cada una de las implementaciones específicas que nos vengan desde esos interfaces en el caso de que los necesitemos, como hemos visto en este último ejemplo. Si os dais cuenta, los interfaces es algo súper interesante de poder utilizar. Se utiliza un montón, sobre todo en temas que tienen que ver con programación gráfica, sobre todo para el tema de manejo de eventos. Y en Android se utilizan un montón. Así que yo creo que nos sirve un poquito de introducción para que veamos un poquito por dónde van los tiros. Así que nada, muchísimas gracias por ver este vídeo y nos vemos en el siguiente. Hasta luego, gente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!